¿Cómo blanquear la suela de los tenis? La suciedad que se acumula en nuestros tenis con el paso del tiempo, así como la exposición al sol y otras manchas de sustancia concreta, hacen que poco a poco la suela de nuestras zapatillas vaya perdiendo ese blanco tan característico. Aunque las lave con la debida frecuencia, no es fácil que la suela de los tenis recupere su color original. Motivo por el cual muchos se preguntan, ¿Cómo quitar lo amarillo de la suela de los tenis sin tener que castigar la zapatilla más de lo necesario en la lavadora? Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Pasta de diente. Sabía que la pasta de diente puede convertirse en tu mejor aliada para limpiar la suela de los zapatos. Su contenido en bicarbonato y carbonato de calcio, entre otras sustancias, hacen que este producto sea tan bueno para blanquear los dientes como para quitar lo amarillo de los otros productos, como puede ser nuestro calzado. No necesitará un tipo de dentrífico concreto, así que, si quieres saber cómo quitar lo amarillo del plástico de los tenis, toma nota. 1. Pasa un paño húmedo para retirar la suciedad más evidente de la suela, incluyendo los bordes blancos. 2. Extiende con tu dedo o con ayuda de un cepillo de diente que ya no use la pasta de diente. Tiene que hacerlo de manera que recubra bien todo el borde de la zapatilla y, si quieres, también la superficie de la suela. 3. Deja que la pasta se seque y actúe durante unos 5 minutos. 4. Pasado este tiempo, de nuevo, con el cepillo o, si lo prefiere, con un estropajo viejo, ve retirando la pasta. 5. No hace falta que retriegue a fondo, simplemente retira el dentrífico con suavidad. 5. Para terminar, repasa con un trapo o ballesta humedecida. 2. Vinagre blanco y bicarbonato Si te preguntas cómo lavar los tenis blancos, debe conocer una de las mezclas caseras más potentes que existen. Por un lado, el vinagre es un ingrediente antibacteriano y blanqueante capaz de eliminar el mal olor de la ropa y limpiar diferentes productos y superficies del hogar en profundidad. Por otro lado, el bicarbonato es también perfecto para arrastrar la grasa de diferentes espacios y objetos, de modo que uniendo estos dos ingredientes, podrás dejar tu zapatilla como nueva. 1. Mezcla en un vaso agua y vinagre blanco a partes iguales. A continuación, añade una cucharada de bicarbonato. 2. Empapa un paño en la mezcla y pásalo por toda la suela de tus tenis, incluyendo laterales y punta, donde es más habitual encontrar manchas. 3. Deja que la mezcla actúe durante unos minutos y después retira con un paño limpio y húmedo. 4. Lo amarillo de la suela de los tenis desaparecerá al instante. Número 3. Agua oxigenada. El peróxido del hidrógeno, popularmente conocido como agua oxigenada, es un componente blanqueante, limpiador y desinfectante que también te puede resultar útil a la hora de dejar impolutas la suela de tus tenis. Te vendrá bien incluso cuando el área amarilla no se limite al plástico. Te vendrá bien incluso cuando las áreas amarillas no se limiten al plástico. Si no, que se extingan también por la propia tela del calzado. Si este es tu problema, toma nota. 1. Pon en un barreño agua templada y añade un buen chorro de agua oxigenada. 2. Sumerge tus tenis en la mezcla y deja que el peróxido de hidrógeno actúe durante aproximadamente 30 minutos. 3. Cuando saque la zapatilla del barreño, aclara con abundante agua templada para no dejar rastro del peróxido de hidrógeno. 4. Mientras esté aclarando con el agua tibia del grifo, puede ayudarte de un cepillo para acabar de retirar todos los restos de suciedad. Si solo quieres saber cómo quitar los amarillos de la suela de los tenis, ayúdate de un cepillo de dientes suave y empápalo en agua oxigenada diluida con agua normal. Frota la suela hasta retirar todos los amarillos y finalmente deja que se seque al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!